Ilumina los espacios de tu hogar, negocio o estudio con nuestra tira de luz LED Elegate. Solo conecta el adaptador de corriente y las terminales a las tiras de luz LED. El paquete cuenta con soportes y extensor autoadherible. Controla su luz a control remoto o por medio de aplicación vía celular. Configura tus tiras de luces LED como quieras, incluso con tu música favorita o recepción de sonido. De venta solo en Elegate.